Señor Carnicero Bajo el sol y la luna Bajo el sol y la luna Hasta las transformaciones Caerá la tarde y usted Señor Carnicero Estará un cabo en sus quehaceres Siempre cortando carne Y cuando el sol Se esconda Guíate En tu espacio Año 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 Vaca somos sin razón y un cuchillo nos brota Allá dentro encontrarás tu síntesis y noble Guíate en tu espacio Amanece temprano y vamos a pastar El sol nos cuenta la historia de síntesis No, 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 no No, 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 no